Muchas gracias por haber venido. Sabemos que un viernes a estas horas es complicado organizarse muchas veces. Muchas gracias también a los ponentes que han venido a tratar de acompañarnos y a explicarnos los asuntos de este gran secretismo del TTIP y al Ayuntamiento de Bezana por habernos cedido el local. Dar a conocer las implicaciones del TTIP es uno de los objetivos que tenemos, el círculo de Bezana, ya que hemos presentado una moción que viene dada desde Podemos. Es parte para que lo hagan todos los parlamentos y los ayuntamientos y ganemos Asamblea por Bezana, la ha presentado y el día 30 de septiembre se decidirá si aprueba estar en contra de este TTIP. Simplemente es eso. Ese es el objetivo que tenemos aquí, dar a conocer esta propuesta y que todos tengamos más información y sepamos de lo que estamos hablando. Y para ello contamos con Julio Revuelta, que es profesor de Economía de la Universidad de Cantabria, y con Gregorio Vascal, que es filósofo y autor del blog Economía Ciudadana. Bueno, pues ya yo ya no tengo mucho más que decir, que abren ellos, ¿no? Buenas tardes. Me voy a levantar porque si no, no veo la pantalla y la necesito para ir avanzando. Bueno, lo que voy a hablar en primer lugar es qué es el TTIP. Supongo que todos lo sabemos más o menos, estamos aquí, pero por si alguien está despistado en el tema, es muy importante conocer lo que es, porque es algo que, como vamos a ver en las dos presentaciones, de Gregorio y de la mía, es algo que va a afectar, si se aprueba, si lo aprobaran, afectaría a nuestra vida al 100%. Y condicionaría completamente nuestra vida, desde lo que comemos hasta dónde trabajamos o si no trabajamos. Bueno, el TTIP es el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Realmente son las siglas en inglés, TTIP. Lo podéis ver también como ACTI, en español, así no es en español. Bueno, se lleva negociando desde 2013 entre la Comisión Europea y el Gobierno de Estados Unidos. Y lo negocian la Comisión Europea porque desde el Tratado de Lisboa hemos cedido a los países la soberanía en la cuestión de los tratados comerciales, también de la inversión internacional, bueno, en todas las cuestiones exteriores. Luego lo negocia la Comisión Europea. Exactamente ahora es Federica Muguerini, que es la alta representante de Asuntos Exteriores, equivalente a la ministra de Exteriores de la Unión Europea. Bueno, lo negocian Muguerini junto a Malmström, realmente ha delegado en la comisaria de comercio, es decir, a Malmström. Y por eso la Dirección General de Comercio es quien aporta, la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, quien aporta la información o la poca información que nos dan sobre el TTIP. Realmente voy poniendo distintas versiones sobre el TTIP, estudios críticos, versiones de la comisión, también la de mi versión sobre la cuestión, pero bueno. Tomando las palabras de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, el objetivo de esta negociación, de este acuerdo, es eliminar barreras comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y lo que se pretende con ello es básicamente que la Unión Europea tenga más peso político en las organizaciones económicas internacionales, ya sea el Fondo Monetario, el Fondo Mundial, la ONU, que tenga en estas instituciones internacionales más peso político, que tenga también más peso en todas las cuestiones de negociaciones, porque iría en la mano los Estados Unidos, todavía más en la mano, y que se extiendan los valores europeos. Estos en palabras de la propia Comisión Europea. Bueno, en la cuestión económica lo que nos dicen es que el TTIP ayudará al crecimiento económico, tendrá efectos positivos sobre las exportaciones, también sobre la inversión, la productividad, el empleo, y que también llevará a una reducción de precios en los bienes, en los mercados, luego habrá un mayor bienestar de los consumidores. Bueno, viendo esto, podemos pensar, es buenísimo, el TTIP, ¿cómo puede estar alguien en contra? Pues quizás es que la Comisión Europea no sea muy parcial. Desde luego, algo malo tiene que haber, porque siempre en todo tratado de algo malo, alguien gana, alguien pierde, lo que se busca es que las ganancias sean mayores, que las pérdidas... En este caso, ya, si la Comisión Europea dice que nada malo hay, usted ya empieza a hacer sospechado. Todo es positivo, es como un cuento. Bueno, hay cosas negativas. Hay cosas positivas, en el TTIP, desde luego, y hay cosas negativas. Pero, más que en lo general, yo diría o haría la reflexión en quién gana y quién pierde con esto. ¿Quién se queda a las cosas positivas? Es un grupo. ¿Quién se queda a las negativas? Pues si esto se reparte. Y es sobre lo que quiero hablar en los próximos 20 minutos. Bueno, el TTIP realmente es un paso dentro del proceso de integración regional. La Unión Europea ha avanzado muchísimo, los países de la Unión Europea, entre ellos, en esa integración regional. Lo normal es que los países se queden en acuerdos comerciales. Realmente que estén aquí. Acuerdos comerciales hay muchísimos, con muchos países. La Unión Europea ha firmado un nuevo Canadá, el Z, que va en la línea. El TTIP, lo que ocurre en Canadá, es un país más pequeño, menos relevante, pero ya es el primer tratado de nueva generación, firmado por las características que vamos a ver del TTIP, firmado por la Unión Europea. También tiene tratados con países latinoamericanos, países asiáticos, países africanos, tratados comerciales con todo el mundo. Y aquí es donde va a estar, digamos, el TTIP. ¿Qué ocurre? Que tradicionalmente en los acuerdos comerciales no se cede soberanía. La soberanía se mantiene en las fronteras. Y como vamos a ver con el TTIP, sí se cede soberanía. Por eso lo de un tratado comercial de nueva generación. No responde al esquema clásico de integración económica o integración comercial. Bueno, pasando a por qué. ¿Por qué este tratado es necesario? Bueno, primero, viendo datos globales, si observamos, lo que vemos es que en exportaciones e importaciones, si vemos los 18 billones de dólares, creo que está aquí, que es la manera, de dólares, sí, los 18 billones de dólares que se mueven en exportaciones en el mundo, pues digamos que 2,5 se mueven en América del Norte, 1,5 sería para Estados Unidos, y también la Unión Europea tiene 6 billones, exporta 6 billones de dólares al año. Bueno, en este caso, en el año 2013. ¿Qué ocurre? Tradicionalmente Estados Unidos y la Unión Europea eran los principales exportadores, las economías industriales. Pero en las últimas décadas, las economías asiáticas han ganado peso en exportación, también peso en importaciones, porque ahora son, digamos, la fábrica del mundo, ¿no? También importan materia clima, luego aumenta en exportación, pero también, en la otra cara de la moneda, aumenta el peso de los países emergentes. Bueno, la Comisión Europea nos dice que para contestar a esa competencia, digamos que las antiguas potencias, bueno, siguen siendo las potencias económicas, lo que pasa que ahora está más reñido con los emergentes, pues se unen en este acuerdo, ¿no? Si observamos ya directamente la cuestión, eliminamos el comercio extracomunitario, perdón, intracomunitario, el comercio de los países de la Unión Europea con los de la Unión Europea, bueno, la Unión Europea no exporta tanto, no es tan claramente libre. Y realmente en sentido comercial tiene más lógica que eliminemos las exportaciones de España a Francia o las de Alemania a Reino Unido, porque ya no hay garanceles y funcionan como si fuera, en sentido legal, como si fuera el mismo país, generalmente. Sí que hay distintas normáticas nacionales, pero por encima ahora mismo está el derecho europeo, que homogeneiza. Por lo tanto, este cuadro realmente refleja bastante mejor el Estado del comercio internacional que el anterior, que también es correcto, pero bueno, considera el comercio intereuropeo como internacional también. Bueno, aquí tendríamos que las importaciones, no es lo que la OMC, no es las tablas. Bueno, en exportaciones y en importaciones lo que se observa claramente es que siguen estando los países occidentales, los países tradicionalmente industrializados, siguen siendo los más relevantes, pero que crece más el comercio internacional de las potencias emergentes, y que la tendencia es que desbanquen a los países tradicionales. Por lo tanto, es el mismo argumento que os comentaba antes, el que se ha utilizado para hacer este acuerdo. ¿Para qué? Para fomentar el comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea y aumentar el peso de estos territorios a nivel global también. Crear un clúster, digamos, comercial. Bueno, si pasamos ya directamente a lo que se comercia entre Estados Unidos y la Unión Europea bilateralmente, aquí tenemos los bienes y aquí los servicios. Observamos que los bienes son casi el doble de importantes en comercio entre estas zonas que los servicios. Bueno, tenemos en torno a 200.000 millones, creo, y 100.000 millones, ante 100.000 millones es nomenclatura anglosajona, hay que quitarles tres ceros, en comercio, y lo más importante es dónde se comercia. Y realmente lo que la Unión Europea exporta y lo que la Unión Europea importa de Estados Unidos es el mismo tipo de bienes. Responde a la lógica del comercio intraindustrial. No se especializa cada zona en unos bienes, tradicionalmente el comercio. En unos países exportaban bienes primarios y otros secundarios. Hoy en día lo que vemos es que realmente el comercio se centra en exportar e importar distintas variedades de los mismos productos. ¿Qué productos? Bueno, servicios financieros, eso está claro. Y en bienes lo que tenemos es maquinaria, equipos de transporte y bienes relacionados con la industria química. Bueno, ese es el estado de la cuestión. ¿Qué ocurre? Que para el comercio internacional también incluyen no solo los acuerdos bilaterales, sino también la OMC. Y aquí va a entrar un complemento al TTIP que es el TISA, que está relacionado con... Bueno, creo que ahora son 24 países, considerando a la Unión Europea como país, que lo han firmado. O sea que realmente es un país en sí. Habría que sumar todos los europeos. Que está relacionado con el comercio internacional de servicios. Y esto presiona la liberalización de esos servicios, presiona también su privatización. Bueno, la OMC, digamos, que juega en marco global y que luego hay acuerdos regionales o bilaterales. Regionales, entendido, como suma de países en la misma región. Bueno, son cuestiones complementarias. Parecen dos lógicas distintas, ¿de acuerdo? O sea, entre unos pocos, que parece que excluyen a todo. Y la OMC, que lo que quiere es una lógica global de liberalización, de reducción de aranceles y demás. Bueno, la OMC tiene sus propias, digamos, tiene esa regla global, esa visión global, pero tiene sus propias excepciones, y el TTIP entraría en la excepción de la zona de libre comercio. Por lo tanto, es algo que se complementa. Por lo tanto, al final lo que tenemos es, además de una tendencia a una institución liberalizadora global, que es la OMC, tiene 161 miembros, no son todos los países, pero sí son los más relevantes y cubre la mayor parte de la población y la producción del mundo y el comercio. Pero aparte de eso, lo que tenemos son muchísimos acuerdos bilaterales y luego acuerdos regionales. Es decir, es algo complejo de explicar, y el TTIP añadiría, pues aquí, una diría más. Entre Estados Unidos y la Unión Europea. Es algo complejo de explicar, pero que es necesario, precisamente por esa complejidad, hacer el esfuerzo de comprenderlo. Yendo ya a las características de contextualizador de TTIP, Yendo a las características propias del acuerdo, lo que tenemos, voy a intentar centrarme en la visión económica, luego Gregorio lo que hará será centrarse en otras cuestiones fuera de la lógica económica, aunque al final todo está relacionado, evidentemente, todo está dentro del mismo acuerdo. Bueno, lo más relevante que nos dice la Comisión Europea es que se van a reducir aranceles. Y parece que eso es bueno, que nos dice que eso es bueno. Bueno, pues si analizamos cuál es el arancel medio entre Estados Unidos y la Unión Europea, es un 2%. Es uno de los aranceles bilaterales más bajos del mundo. Entonces no tiene tanto que ganar. Ya empezamos aquí a ver que quizás la explicación oficial, bueno, necesita mejorar. No tiene tanto que ganar ya la Unión Europea en este sentido. El arancel medio está en el 2% y el TTIP no lo va a dejar en el 0%. No se plantea porque hay excepciones, pues se están negociando ciertas excepciones. De modo que, bueno, parece que comercialmente no es el principal motivo de que esto sea tan importante. Luego veremos cómo quizás tiene que ver más con las inversiones y con las redistribuciones de riqueza. Bien, sí que hay aranceles que son más altos. La mitad de los productos que se comercializan entre Estados Unidos y la Unión Europea no tienen arancel. Están sujetos a un arancel del 0%. Después del resto, la mayoría, como veis, están sujetos a un arancel inferior al 3%. Y solamente hay algunos sectores, y que hay algunos sectores que son relevantes, como el textil, que llegan a tener aranceles, en algunos casos, del 30%. Y otros sectores, el tabaco, que llega a tenerlo del 350%. Pero bueno, eso, no hace falta firmar un tratado comercial porque se puede liberalizar, se puede reducir el arancel si quisieran los gobiernos directamente sin firmar un tratado como el TTIP. Eso suponiendo que sea necesario reducir el arancel, o que se quiera. Porque tienen unos efectos redistributivos y productivos. Bueno, ¿qué efectos nos dice la teoría económica tradicional, la que se estudia más a menudo en clase? Y que hay que criticar, como todo lo que se enseña en clase, porque tiene unos supuestos que vamos a ver que no siempre se cumple, que nunca se cumple. Bueno, la síntesis neoclásica keynesiana, se denomina esa teoría. ¿Qué nos dice sobre el arancel? Si reduces el arancel, bajarán los precios. Vamos a ver luego un gráfico. Va a aumentar la cantidad que se pueda consumir, el bajar los precios. Pero con la misma renta vas a poder comprar más. También vas a tener ganancias de eficiencia globales. Que, en teoría, según este modelo, el arancel introduce, ¿no? Ya he visto que este modelo, cada vez que hay intervención pública, introduce ineficiencia. ¿Por qué? Porque solamente analiza un modelo muy concreto económico. No tiene en cuenta cuestiones sociales ni nada por el estilo. Bueno, también hay una redistribución, la que ganan los consumidores, pierden los productores y el Estado, claro, no hay arancel, recabla menos, ¿no? Bueno, aparentemente ganaríamos la mayor parte de nosotros. Todos somos consumidores de algo, ganaríamos, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que este modelo está basado en la competencia perfecta. La competencia perfecta no es la regla, ni siquiera es la excepción, directamente no existe. La competencia perfecta se basa en la información perfecta. Y no sé vosotros si sabéis cuánto cuesta la leche que vais a comprar la semana que viene. O el pan, que compráis mañana o cualquier día. O un coche, o un piso, o todos los bienes. Porque la competencia perfecta, la información perfecta, hemos supuesto que hay que estar detrás de la competencia perfecta, que no solo es el de muchos oferentes y muchos compradores, no. Es información perfecta, también es para que se cumpla el modelo. Lo que nos dice es que sabemos todo de todo. No sé vosotros, pero yo no sé los precios de la mayor parte de lo que voy a comprar mañana. Lo veo en el momento en que lo compro. Por lo tanto, el modelo de competencia perfecta ya basa. No tiene en cuenta, primero, que no existe la información perfecta. No tiene en cuenta las imperfecciones de los mercados. Un ejemplo muy claro, el mercado eléctrico no creo que sea muy cercano a la competencia perfecta. Muchas veces no sabemos ni qué nos están cobrando, no sabemos ni lo que consumimos. De hecho, nos dicen que hemos consumido tanto, bueno, nos lo creemos. El mercado financiero, o sea, seguros, o sea, cualquier tipo de operación financiera, es complejo de entender. Sabemos todo lo que estamos contratando, sabemos lo que va a ocurrir en el futuro, pero la competencia perfecta también va hacia el futuro. No. Por lo tanto, hay imperfecciones en los mercados. No se cumple exactamente lo que nos dice la teoría, el paradigma neoclásico que inicia, en este sentido, en los aranceles. Hay cuestiones distributivas también. También hay cuestiones que quizás te interese mantener protegido un sector para que ese sector se comience a desarrollar. Y luego le abres a la competencia exterior, en lo que se denomina la industria naciente, que es una cuestión de política económica muy común. Y también protege sectores estratégicos en el comercio internacional. Claro, según este modelo, tenemos siempre el mismo resultado, analicemos lo que estemos analizando. Y el resultado es este. Y sobre esto se ha basado la Comisión Europea y el Gobierno de Estados Unidos para decirnos que el TTIP es bueno. Todo lo que os había mostrado al principio que decía que el TTIP es bueno está basado en este gráfico. Y este gráfico es erróneo. No explica la realidad. Así que, bueno, la parte de los aranceles, sí que puede haber ciertas ganancias a medida que te acercas a esa, nunca competencia perfecta, pero a ese supuesto marco en el que te pondría la competencia perfecta. Si te acercas más a ello, reduces arancel, puede acercarse más a lo que dice el modelo, pero es que nada nos asegura que nos acerquemos de partida a esas condiciones. Por lo tanto, si reduces arancel, lo que puedes tener es el efecto opuesto también. Si las condiciones no son las que el modelo te dice, sino que son condiciones muy lejanas, el efecto es el opuesto. Y puede haber subida de precios, puede haber ganancias para los productores nacionales, o internacionales, porque ahora las empresas no son solo nacionales, hay que tener en cuenta que el modelo no tiene eso, pero las empresas son transnacionales, tienen presencia en todas partes, y los consumidores no. Los consumidores no tienen esa movilidad. Bueno, por lo tanto hay asimetrías, y esas asimetrías, pues lógicamente el mercado no las reduce, no las corrige. A veces incluso puede llegar, según sean las condiciones, a amplificarlas. Bueno, por otra parte tenemos las barreras arancelarias, que el TTIP también eliminaría. Barreras burocráticas, normativas... Que duda cabe que muchas barreras burocráticas, han quedado muchos trámites burocráticos, son obsoletos. En el día a día podemos encontrarnos con ello. Vale, pues eso se eliminan. No hace falta, se hace una auditoría y se eliminan esos trámites. No hace falta hacer un tratado internacional. No hace falta modificar grandes leyes para ello. ¿Qué ocurre? Que realmente no se está hablando de eso, sino que se está hablando de una desregulación de la economía. Y de lo que se está hablando también es de llegar a límites en los cuales ¿qué pasa si quitamos trámites del control burocrático? ¿Qué ocurre si lo que tenemos es directamente una eliminación de las condiciones sanitarias de los productos? Que nosotros no podemos controlar como consumidores. Bueno, pues el TTIP podría afectar en esto también. Puede eliminar muchos controles que son necesarios y que podrían afectar a la salud de todos nosotros. Bueno, la democracia. Pues una cuestión de la que seguramente Gregorio hable mal. Te voy a pasar más rápido por aquí, porque voy a centrar en lo económico. Bueno, el TTIP es un proceso opaco. ¿Qué conocemos de lo que se está negociando? Pues poco. Lo que tienen que conozcarnos. No hay negociaciones abiertas, no hay negociaciones en directo. Nos dan unos documentos, cuando acaban las rondas de negociación, muy pequeños, y en los que de nuevo todo vuelve a ser maravilloso, o casi todo es maravilloso. Es un proceso opaco. Y hasta los propios ecoparlamentarios, que tendrían que saber esto, porque al final son los que van a aprobar o no el TTIP, tienen un acceso muy restringido a la información. Bueno, esto no se va a botar el referéndum, desde luego el TTIP no nos van a dar respuesta de información y decir, bueno, aquí está todo, ahora se va a botar. Se va a hacer de forma bastante cerrada. Y, aparte de no tener información, hacerlo de forma cerrada, lo que vamos a tener es una pérdida importante de soberanía frente a los inversores internacionales, como vamos a ver con el sistema de solución de diferencias entre inversor y Estado, en el que Gregorio profundizará más. Pero básicamente es un sistema, es un tribunal, que pretende dar seguridad a los inversores internacionales para incrementar la atracción de inversión directa extranjera, lo cual, aparentemente, puede sonar bien. Pero, ¿qué ocurre? Que lo que hace es atar de manos a todo Estado soberano de la Unión Europea, y a Estados Unidos también, a todos los que firmen este tratado, porque si el inversor internacional considera que cualquier medida que tome el Estado perjudica, medida un arco invertido, perjudica sus beneficios, puede denunciar y puede ganar al Estado. Por ejemplo, un incremento del salario mínimo puede ser denunciado por multinacionales que han invertido, una vez que se ha firmado el TTIP. Y puede que ese tribunal, que es un tribunal privado, aunque ahora está, inicialmente como está diseñado, era privado, ahora están discutiendo sobre ello, un tribunal privado puede, o las empresas pueden fichar a los que están tomando las decisiones, obviamente, puede decir que tienes que pagar 5.000 millones de euros a una empresa, o 100 millones de euros, la cantidad que sea, simplemente porque has aumentado el salario mínimo, o simplemente porque las pensiones, fijaos, reducen las pensiones y con esto considera una multinacional que vende menos. También, cualquier tipo de política económica, de nuevo que reduzcan las pensiones, no es buena política económica, pero en cualquier sentido de política económica, esto puede denunciarlo, una multinacional, y puede hacer que se pague. Y claro, ¿quién lo paga? El Estado. Pero el Estado, realmente los ingresos los ha quedado de los impuestos. Y no los va a sacar de la multinacional que los ha denunciado, sino que lo va a sacar de la ciudadanía y las empresas que están aquí situadas. Importante esto también, genera una asimetría entre empresas. La empresa local se come el cambio político, el cambio política económica, pero la multinacional no, porque puede denunciarlo, solamente por haber sido un inversor internacional. Por lo tanto, lo que hay es muy importante una transmisión del riesgo de los inversores internacionales hacia los agentes nacionales. Cosa que eso no ocurre hoy en día y sin este tipo de tribunales. Bueno, por otra parte, os había comentado ya el TISA, que es un complemento al TTIP, si no hacía parte, pero que van en la misma línea, la liberalización y la privatización de servicios públicos. ¿Qué servicios públicos? Pues los que todavía no estén privatizados, servicios sanitarios, van avanzando parcialmente en su privatización, pero bueno, administrativos públicos, esa famosa externalización de servicios, pues también, educación, servicios postales y lo que nos decían también las políticas laborales, medioambientales, fiscales, cualquier tipo de política que eso se ocurra, con ese tribunal, pues obviamente, estamos atados de mano, perdemos soberanía nacional, la capacidad de desarrollar la soberanía nacional por las indemnizaciones que pueden considerar que se les deben los inversores multinacionales, ¿no? Por lo tanto, el estado de bienestar directamente, no le puedes decir a una empresa que tiene que aumentar el pago de la cotización de la seguridad social a un trabajador, a una empresa multinacional, porque te hace pagarlo a ti, entonces, pues tampoco se lo puede, ¿para qué lo vas a decir? El fracking, pues directamente, si se aprueba el fracking, viene una inversora internacional y te dices, no, no puedes hacerlo, pues le tienes que pagar una millonada para que dejes de hacerlo, o permitirle que augure la tierra, ¿no? Y eche ahí un poco lo que quiera. La cuestión de la soberanía alimentaria, pues también, ahí no solamente por el tribunal, sino porque se puede producir lo que es el reconocimiento de regulación estadounidense, que es menos rígida o menos, digamos, garantista con el ciudadano, más con el productor, en cuanto a los componentes y procesos que puede realizarse, que puede realizar. Entonces, en lugar de igualar la seguridad, la higiene y demás para el consumidor hacia el estándar europeo, iríamos hacia el estándar americano. Por lo tanto, podríamos encontrarnos con transgénicos, alimentos con hormonas, caracto de hormonas, hoy explorados, bueno, cuestiones que quizás no sean muy sanas, o al menos, con que no se sepa si son sanas o no, ya eso es lo suficientemente grave. Cuando se sabe que puede no ser sano, que puede tener un riesgo potencial para la salud, es más grave, ¿no? Bueno, estas son algunas de las características, desde luego, no sabemos todas, porque no se sabe exactamente todo lo que están negociando, pero estas son algunas de las características dentro de lo que ya se sabe, lo que están negociando. Bien, la cuestión es los efectos socioeconómicos que han calculado la Comisión Europea, y esto es muy importante, cuando se habla del TTIP siempre dicen, es que hay un informe independiente que dice que es muy bueno. Es del CERP, del Center for Economic Policy Research, que radica en Londres. bueno, estuve mirando y básicamente los que financian este centro son los bancos. Entonces, bueno, independiente hasta cierto punto. Normalmente tienes dependencia de quien te financia. Bancos internacionales, ¿eh? Bancos que son transnacionales. Bueno, lo que nos dicen la versión oficial y la oficiosa es que esto realmente se va a tener un impulso de crecimiento económico del PIB de la Unión Europea de más de 120.000 o sea, un incremento del PIB europeo de más de 120.000 millones de euros. Tenemos un 12% del PIB español, pero no para España, para repartir en toda Europa, que sería. Atraerá la inversión directa extranjera que llevará precisamente ese incremento, creará empleo, incrementará las exportaciones un 28%, también las importaciones obviamente, y reducirá precios porque hará mayor competencia e incrementará la productividad. Bueno, esto es lo que nos dicen y por supuesto, no habrá pérdida de derechos para los consumidores y ciudadanos en el PIB. Todo esto es la versión oficial. ¿Qué ocurre? Que ha habido estudios críticos sobre lo poco que se sale, pues han hecho estimaciones y demás, autores como Pellman, un clásico en el análisis de la integración económica europea, y otros autores como Capaldo, que lo que nos dicen es que el crecimiento en lugar de aumentarse va a reducir, que se perderá empleo, 600.000 puestos de trabajo, no es tanto en estas estimaciones en lo que se pierde empleo, porque 600.000 puestos de trabajo en Europa realmente no es una proporción excesiva, mejor ganarlos que perderlos, pero no es una proporción excesiva, lo más relevante es que los que siguen trabajando se empobrecerían. Esto no suele. El proceso que termine a dar una vuelta de tuerca más a lo que ya conocemos. Bueno, en algunos casos han estimado que podría reducirse el sueldo hasta un 10% en algunos países el sueldo medio. Bueno, por supuesto desplazaría a trabajadores porque permite deslocalizar más fácilmente entre los que emitan y los que firman y los ingresos públicos por la pérdida en la capacidad de políticas fiscales se reducirían, por lo tanto los países serían más vulnerables porque tendrían menos herramientas para afrontar futuras crisis, menos herramientas de política económica. Aparte afectaría a la salud pública como señala la European Public Health Alliance. En la línea de lo que os comentaba habrá procesos productivos que añadirán componentes, alimentos que también tendrán distintos procesos de producción, pues que podrían suponer un riesgo para la salud pública. Por haber adoptado la normativa estadounidense, por haber aceptado la normativa estadounidense como válida en Europa. Bueno, esto es extrapolable no solo a la sanidad sino a cualquier sector y va en la línea de lo que os había comentado la doble discriminación. Se tratará mucho mejor al inversor internacional que al ciudadano europeo. Bueno, realmente va en la línea de incrementar los estudios críticos lo que nos dicen es que se incrementará la vulnerabilidad dentro de la Unión Europea. Según mi opinión, ¿qué creo que va a ocurrir si se firma tal y como conocemos el TTIP? Bueno, sí que se producirán precios, pero no en todos los sectores, sino en aquellos en los que pueda haber más competencia internacional. No allí donde no hay competencia de partida ni en Estados Unidos ni en la Unión Europea. De hecho, se podrían reducir precios porque habrá fusiones también previsiblemente internacionales y lo mismo que vemos aquí en el mercado eléctrico lo veríamos en el mercado eléctrico europeo también. O sea, la misma escala o el mismo proceso. Bueno, también habrá un efecto desconocido sobre el crecimiento. En todo caso, no será ese crecimiento grande que nos dicen, ¿no? Y el empleo, que el empleo yo creo que seguirá la misma lógica que los precios. En algunos sectores se aumentará el empleo y en otros se reducirá. ¿En qué sectores aumentará? En aquellos en los que Europa tiene ventaja comparativa sobre Estados Unidos. ¿En cuál es la felicidad? Pues en los opuestos, en los que Estados Unidos tiene la ventaja comparativa sobre Europa. Meted en esta ecuación a Canadá y a México. Canadá igual no es tan importante, pero a México sí. Sobre todo porque es una competencia en lo que produce el sur de Europa y lo hace más rato México. Bueno, habrá desde luego tendencia al dar bien social porque se ajustará vía precio en el mercado laboral, que es vía salario, o vía desempleo y luego habrá que pagar a inversores internacionales, por lo tanto, a lo menos ingresos habrá que pagar más, si no cumple eso que dicen, por lo tanto, habrá menos capacidad de realizar políticas en el país. Eso seguro. Se lo señalarán los derechos y los servicios públicos y estaremos ante un marco distinto al que conocemos de soberanía de Estado-Nación, pasando a menos soberanía en un territorio más globalizado. La cuestión de los servicios públicos no solo la liberalización, que en sí no dice nada, sino la presión que ejerce la liberalización sobre la privatización de los mismos. Y servicios sobre los que es difícil incrementar la competencia. Ya sabemos lo que ocurre cuando no existe esa competencia. Que el que da servicio incrementa precios, incrementa precios e incrementa precios. Bueno, en conclusión, el TTIP no es un acuerdo comercial, va más allá, es un acuerdo de inversión. Como habíamos visto, en el comercio no se va a ganar tanto. O los efectos potencialmente positivos que hubieran en el comercio vía precios, que son muy bajos los aranceles de partida ya. No se puede ganar tanto, porque no hay tanto donde ganar en ese sentido, suponiendo que se pudiera ganar. Entonces, ¿por dónde va más este tratado? Por la cuestión de los servicios públicos y de la protección de la inversión internacional. ¿A costa de qué? De la ciudadanía en general, ¿no? Bueno, esto sigue la misma lógica que ya se... la lógica neoliberal que se empezaba a implementar en los 80 en Reino Unido, Estados Unidos, se extendió en los 90 a las políticas de la Comisión Europea y es la traslación del consenso de Washington, que se denominó en los 80, que en América Latina saben muy bien lo que ocurre con eso, cuando se implementan esas políticas, incremento de desigualdad, pobreza y demás, bueno, pues a un consenso de useras regló. Realmente, falta mucha crítica sobre el TTIP en los que están negociando. Tendrían que poner al menos algo y estudiar algo de los potenciales efectos negativos, los positivos y los negativos, no solamente decirlo positivo. Algo muy preocupante, ¿por qué hace esto la Comisión Europea? Pues bueno, cuando analizamos las agendas oficiales, no quiero pensar en las que no son oficiales, cuando analizamos lo que nos dice la propia Comisión Europea de las reuniones que ha tenido sobre el TTIP, el 83% lo ha hecho con empresas. Bueno, si el 83% de la sociedad civil en Europa pasa a empresas, bueno, es algo lógico, pero dudo que sea el 83% de la sociedad civil las empresas. Por lo tanto, lo que hay es un papel muy fuerte en los lobbies, presionando a estas negociaciones e influyendo en las negociaciones. Bueno, la lógica es la que os había comentado y al final lo que tenemos es que es difícil de explicar lo que está haciendo la Comisión Europea, salvo que si está persiguiendo, como dicen, el incremento del bienestar social europeo, es difícil de explicarlo. A mí se me ocurre que quizás lo que esté persiguiendo es más una redistribución regresiva de la riqueza, ¿de qué? De los ciudadanos en general hacia los capitalistas, pero no capitalistas en general, capitalistas transnacionales con capacidad de invertir fuera. Bueno, esto, ya acabando, lo que viene a ser, como decía antes, es una vuelta de tuerca más en lo que se ha denominado la era de la desigualdad. Fijaos que tenemos aquí inicios del siglo XX, cuanto más amplio más desigualdad tenemos, es el porcentaje de renta que tiene el 10% más rico, es decir, si estuviéramos aquí en el 50, la mitad de la renta la tenía solo el 10% de la población, y la otra mitad es el 90, el presidente del 90. Bueno, como veis, a inicios de exigualdad la primera mitad se redujo esa desigualdad, ¿no? En algunos países se ha seguido reduciendo, pero ¿qué ocurre? Que en otros, en los 70-80, esto dio un cambio, a incrementar la desigualdad. Y la tendencia es hacia arriba, aprovechando la globalización, los desequilibrios que se pueden generar, las presiones que pueden generar esto. Bueno, estos datos no los he inventado, son de quizás el economista que está ahora más de moda, Piketty, y que está de moda precisamente por haber documentado este proceso. Primero de reducción de desigualdad y luego de fuerte incremento. Como veis también se incrementa más rápido lo que se redujo, algo preocupante. Y algunos países lo hacen más rápido que otros. Suecia, por ejemplo, lo hizo bastante más despacio que Estados Unidos. Fijaos que con el TTIP nos unimos a Estados Unidos. A este tipo de modelo vamos. Bueno, ya para acabar, lo último es en dónde estamos porque, claro, esta charla es desmontando el TTIP desde los municipios, ¿no? Claro, es una cuestión que a veces podemos pensar que solamente se puede pelear a nivel internacional, internacional, a nivel europeo. Ahí los ciudadanos lo tenemos mal. Tenemos poca capacidad y pocos medios, las multinacionales lo tienen bastante mejor. En ese terreno nos ganan. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos el día a día en la calle, en los municipios, comunidades autónomas, ahí es donde podemos organizarnos, podemos ejercer presión desde abajo hacia arriba, que esa presión llegue a lo internacional. Eso lo hemos visto en Cantabria con el fracking, no es algo nuevo. que esa presión ha llegado a parar, aunque sigue ahí la espada de Damocles, pero ha llegado a parar las intenciones que tenían las empresas de explotar esta industria, ¿no? Bueno, con el TTIP la idea puede ser de hacer lo mismo. Municipios, comunidades autónomas, presionando, municipios presionando a comunidades autónomas, comunidades autónomas a estados, estados a comisión europea. Y con eso se puede frenar. Pero claro, hace falta una participación activa. Desde el lunes, creo que fue de esta semana, Cantabria fue la primera, comunidad autónoma que ha creado una proposición no de ley situándose en contra del TTIP. Creo que esta semana se habían unido Aragón y Andalucía también. Es decir, es un proceso que se ha iniciado ahora y que se espera que haya un aumento. En Cantabria, bueno, en España, decenas de municipios ya lo han rechazado. En muchísimos más se están presentando promociones y en muchos más también se seguirán presentando porque el proceso es algo que está ahora en marcha. En Cantabria se ve y en este municipio lo sabéis que está en marcha porque ¿cuándo se va a votar? El miércoles que viene se votará. En Cantabria hay un municipio en Santa María del Cañón que lo aprobó creo que allí pero bueno, habrá más municipios de Zana, Castorordiales, Reocín, Piélagos también seguramente en presente, bueno, siglos más. Que se irán sumando. Algunos lo aprobarán, otros no. Pero en todo caso es un proceso que se ha iniciado y que va precisamente contra ese tratado que nos pretenden colar como el caballo de Troya, dirigir a la ciudadanía desde niveles superiores aplastar al trabajador redistribuir riqueza y que pese más unos pocos pero muy ricos que el resto de la población que no importe el medio ambiente y al final que tengamos un TTIP que en mi opinión obviamente tenemos que pelear activamente contra él. Muchas gracias. Gracias.